Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Y aunque se larga la mía, comenzó el canabá Y aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila con la pierna cadera, hasta que salga el sol Más tu cerezas arriba, hasta que salga el sol Y este es por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la pena Música que hace que baile, ritmo cadera que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, huevo huevo La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, huevo huevo hasta que sube Bailando en el suelo sube, huevo huevo Ojo, ojo, y ee, 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 ojo Que aunque se larga la mía, comenzó el canabá Ojo, ojo, y ee, 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 ojo Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol También es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Oh, 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 i, eh, 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 oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el canabá Oh, oh, i, eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Y en este foco, y en este foco, que hubiese la cara mía, comenzó el carnaval Y en este foco, aquí todo es diversión Hasta que salga el sol, ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol, bailamos metiendo cadera Hasta que salga el sol, a mis cervezas arriba Hasta que salga el sol, y esto es por siete días Hasta que salga el sol Y en este foco, y en este foco